Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están aquí de MaxiArte con un nuevo videotutorial? Hoy les voy a ir comentando cómo voy dibujando un Tiranosaurio Rex, o mejor dicho, un cráneo de un T-Rex. Voy a darle esta forma al comenzar el dibujo con un lápiz H, que siempre es un 4H. No sé por qué ese lápiz me encanta tanto, porque perfectamente podríamos utilizar un 3H, 2H y así. O sea, no es que sea un requisito indispensable, pero a mí realmente me acomoda utilizar este lápiz. Entonces voy dándole la forma. Comenzamos con, por ejemplo, en este caso, la mandíbula superior. La mitad superior del cráneo de este dinosaurio, porque encuentro que es más fácil ahí. Si comenzáramos con la mandíbula inferior, que es lo que estamos haciendo ahora, si hubiésemos comenzado, por ejemplo, con esta parte, creo que cuesta más lanzar desde ahí el resto, la mitad superior del cráneo. Creo que conviene, por lo menos a mí, que comencemos con la parte de arriba. Creo que queda un poquito más sencillo. Así que bueno, ya teniendo las dos partes ahí de la mandíbula, cierto que se unen, ya tenemos como un poquito resuelta la forma más básica de este cráneo. El resto de detalles ya se pueden ir poniendo de forma más precisa y mucho más fácil. O sea, lo principal, lo principal es lograr la forma que nosotros deseamos. Así que aquí voy haciendo las cavidades que tiene, obviamente, este cráneo, en donde, por supuesto, estará toda la zona nasal, cierto? Las cavidades también oculares y, por supuesto, que también el oído, el cerebro y todo ese tipo de elementos que no vamos a dibujar. Simplemente que vamos a dar la impresión de que deberían estar ubicados ahí. Ya vamos viendo que va quedando más o menos bien. Ahora, yo les recomiendo que puedan ver varias imágenes en internet. Yo me basé personalmente en una imagen que encontré por ahí, pero hay muchísimos cráneos de Tyrannosaurio Rex que ustedes pueden hacer. O sea, hay muchísimos. Y realmente es un ejercicio súper, súper entretenido. Realmente se disfruta bastante. Así que por aquí ya voy dándole algunas partes más. Voy repasando de a poquito. De hecho, observaron bien que detallé mucho la mitad superior del cráneo, pero no he comenzado tanto a agregar tantos detalles abajo. Esto es porque me gusta ir de forma progresiva de a poquito y no me gusta tampoco completar todo el dibujo. Sino que me encanta enfocarme en una parte, después en otra y así. Encuentro que se hace más divertido también. Por acá hice algunos espacios que van a ser casi espacios huecos. Bueno, por lo menos en la imagen que estoy utilizando de referencia se ven como esos espacios que no sé realmente cuál era la función. Imagino que puede ser para hacer los huesos un poco más livianos, un poco más ligeros. No sé si sea realmente eso. En cualquier caso, vamos a ir agregando también un poquito de sombra. Con el mismo lápiz H sí se puede hacer. Hay un canal que es Arte Vivo y Divertido, que lo recomiendo mucho. Él a veces también me comenta en los videos y desde aquí le mando un gran saludo. Él en un video que vi hace no tanto comentó que corrigió una vez a una persona que decía que con los lápices H no puede sombrear. Y coincidió totalmente con este canal porque dijo que realmente sí se puede sombrear. O sea, no es exactamente lo mismo que con un lápiz HB. Por supuesto que no, no es lo mismo. Pero sí que se pueden conseguir tonos súper interesantes. O sea, ahora lo que estamos haciendo en el cráneo es exactamente eso. Son solamente lápices H. Y sí hay sombras, sí hay partes más brillantes. Y así, obviamente a un tono mucho más alto que con un lápiz B. Pero sí se puede hacer. O sea, y quedan dibujos súper limpios. Sí se puede hacer de todas maneras. Es como un consejo que les puedo dar. Que no piensen que un lápiz H es solamente para dibujo de arquitectura y dibujo técnico. No, para nada. O sea, se puede aplicar absolutamente para el dibujo artístico también. Con este mismo lápiz H vamos dibujando los dientes. Bueno, de hecho sigo utilizando el 4H. Solo que para algunas partes que yo quiera oscurecer un poquito más les recomiendo ir bajando el número. Es decir, un 3H, un 2H, un H y así. Poco a poco vamos dibujando los dientes. Entonces, así, muy bien. Y vamos también corrigiendo con la goma maleable. Es súper importante que puedan ir corrigiendo algunos detalles. Algunos elementos que nosotros encontremos que no están bien. Que no están bien ubicados. ¿Qué suele pasar? O sea, en esto no hay que tener miedo a equivocarse chicos, para nada. O sea, es parte de aprender a dibujar. Y uno constantemente se tiene que ir corrigiendo. No hay ningún drama en eso. Así que si tienen que borrar, no sientan miedo. Ni tampoco digan, rayos, no quiero borrar. Porque eso significa que soy un mal dibujante. No, para nada. Los grandes dibujantes saben borrar. Y hay que perderle el miedo también. Así que de a poquito vamos agregando los dientes. ¿Sí? Por ahí, perfecto. Dientes enormes. O sea, este dinosaurio era gigantesco. Aún así, me encantaría que en la cajita de los comentarios me sugirieran quizás algún otro terópodo carnívoro. No solo el tiranosaurio rex. O sea, habían dinosaurios carnívoros más grandes como el espinosaurus o el giganotosaurus también. Que es gigantesco. Bueno, valga la redundancia. Es un mismo nombre lo indica. El carcarodontosaurus también. O sea, está lleno de dinosaurios que me encantaría dibujarlos. Realmente encuentro que dibujar cráneos es súper, súper entretenido. Así que ya dibujé los dientes. Más o menos bien. Con el mismo lápiz voy agregando algún otro tono. De a poquito. Así que vamos dándole unos tonos por allá, por acá. Lentamente. Ahí, con la goma, vamos quitando algunos excesos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora entonces será ya comenzar a utilizar nuestro querido portamina 0.5HB. Lápiz estrella de este canal. Este lápiz que lo vengo usando desde hace tantos años. Aquí, o sea, muchísimos años. Desde que comencé, de hecho. Que es este lápiz multipropósito. Y también lo podemos alternar con este lápiz B. Que es un B Prismacolor. Muy buen lápiz. No es lo mejor que podéis encontrar en el mercado. Pero sí es un buen lápiz. La marca. Y podemos añadir sombras bastante, bastante oscuras. Que por supuesto no se pueden hacer con el portamina 0.5HB. O sea, con el claro, exactamente. Bueno, aquí voy dibujando los dientes. Tienen como un brillo extraño. Porque es como un brillo en la zona central. Lo que pasa es que la imagen de referencia se veía así. Se veía que los dientes abajo. En la parte más en punta. Por lo menos de la mandíbula superior. Se veían como súper oscuros. Y no sé si será una característica. No había investigado. Pero simplemente lo hice porque la imagen se veía así. No creo que sea un error de la imagen. Así que no importa. Vamos a seguir entonces dibujando. De a poquito. Ya con el portamina se hace más precisa. La sombra se hace más oscura. Y el dibujo coge ese toque más interesante. No se ve como tan plano. Pero ojo que tengo muchas ganas de seguir dibujando con el lápiz H. O sea, creo que sí queda súper entretenido. Queda más fácil. Y también más adecuado quizás para un público más grande de personas que puedan ver mis videos. Pero en cualquier caso, con el portamina le vamos dando algunas capas. Vamos repasando lo que yo ya dibujé con el lápiz H. ¿Sí? De eso se trata más que todo. Es casi como calcar. Porque el dibujo ya está hecho. Entonces tenemos que ir repasando. Ustedes recuerden. Mientras tonos más oscuros. Más presión. Y más cerca de la punta del lápiz. Debemos poner nuestros dedos. Y que si queremos tonos más altos. Obviamente utilizar un lápiz H. O el portaminas. Y alejar mucho los dedos de la punta del lápiz. Y ejercer mucha menos presión. Ahora con el pincel podemos rodear un poquito el contorno del cráneo. Para darle un toque un poquito más interesante. Finalmente aquí tenemos el resultado final. Que es un dibujo bien interesante. Es un dibujo que me gustó mucho hacerlo. Que demoré como aproximadamente unas dos horas. No es tanto tiempo. Y que se los recomiendo poder practicar de todas maneras. Como siempre chicos. Recuerden que en la descripción de este video estarán los enlaces a mis diferentes redes sociales. En Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Y también estarán mis enlaces a los cursos de dibujo artístico. Y con la plataforma Udemy totalmente recomendados para todos ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.